Venga pa' acá Llego loco como tener mi DM Es que nadie tiene lo que tú tienes Y mi medicina sin ti me enferme Ven, calle, beco, caí, me viola que nadie lo ve Desenvolvete en el baile Como juego inflable la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdía, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano a tu sí Ahora en mi poder yo tengo tu pussy Yo sé que no olvida cuando yo que no me tiran Que tampoco olvida que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu psiqueta y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el barito me molesta así Y que si no te decí con sí Es que me encanta como te moví Por eso trépate, empépate Mami porfa quédate, espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT que esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie lo vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Y pa' chingarte, hacerte la idea Tu culo me marea Yo sé que te rea, mamá Toma tu ticata la plata Con un pate, pulso de yaca Fumo, te la mata y no se atrapa Vas y la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Contamos la plata Pégate una mamá Toma de plata Ando, picao lloro, picao lloro Ando, picao lloro, picao lloro Yo soy el parto con un flow 2050 Dímelo a ti, con el escali Y cayó, dame luz He's factory